Vamos con más Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía, mira hijito Si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía, mira hijito Un amor tratas de encontrar Le pregunté que cómo podía Saber lo que me amaría Me miró y luego se sonrió No la buscas, dijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le Busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía, mira hijito Si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía, mira hijito Mi mamá me decía, mira hijito Me miró y luego se sonrió No la buscas, dijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le Se le quita busca amor, nada más que amor Le pregunté que cómo podía Saber lo que me decía, saber lo que me decía Saber lo que me amaría Me miró y luego se sonrió No la buscas, dijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Que no se acaben los bailes Porque se acaba mi vida No importa que me despeleen Son mi mayor alegría Mañana duermo si puedo Si no será otro día Ando bien arreglado Ando bien arreglado Y ando bien arreglado Y ando bien arreglado chiquitita No sé por qué no me quieres corazón No hay que amargarte la vida Hay que vivir siempre alegre Porque no sabemos cuándo Porque no sabemos cuándo La juezuda te presente Mi vida no más hay una Esa nadie te la vende Ando bien arreglado Ando bien arreglado A mí no me hace la duda Cuando me llega es muy raro Pero como dice el dicho Un clavo saca otro clavo Un ser me vuelve a la vida Siempre me lo he recetado Ando bien arreglado Ando bien arreglado Eso, eso Así que seguimos con más Vengan a hablar, vengan a disfrutar Saquen los pasos prohibidos Por ahí, compadre Ya que estos videos estarán próximamente En la página de YouTube Marcos Pérez Producio Atrás de cámara Saúl Rodríguez, compadre Seguimos con más Suena Y dice Música 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 Que las cerezas están maduras De todas esas son las que Música 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 Que tú eres joven y muy bonita También lo sé También lo sé, compadre Música 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 Tal vez el sol sobre tus ojos reposará Música Música Y tu boquita día tras día madurará Música Yo veré, un poquito de coraje y me besará, para abril o para mayo vendrá, que te ofrezca la primera prueba de amor. Y para abril, para mayo, o de una vez hoy chiquitita, pa' que esperarnos tanto. Que las cerezas están maduras, eso lo sé. Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé, tal vez el sol sobre tus ojos reposará. Y tu boquita día tras día madurará, para abril o para mayo vendrá. Un poquito de coraje y me besará, para abril o para mayo vendrá, que te ofrezca la primera prueba de amor. Eso, eso. Vamos cambiando por ahí de ritmo, véngase a bailar, véngase a disfrutar. Queremos ver parejitas bailando, ya que, si no bailan, pues entonces vamos a terminar luego, creo yo. Estaba muy triste, jodido. Vamos a seguir con más en esta tarde. Tarde ya casi oscuro, ¿verdad, compadre? Vamos a seguir con más. Seguimos con más. Suena y dice. Seguimos, seguimos, seguimos. Suena y dice. Hicimos una vez un pacto sagrado, que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, juntos hasta el fin. A ti se te olvidó, mataste aquel amor, tanto sea como mienta, puro como el agua de mi maratea. Por eso es que me voy, y no me da dolor, que sepas que otro amor doy yo del cariño que una vez te di. Y por eso, golpe con golpe yo va, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo va, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Hicimos una vez un pacto sagrado, que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, juntos hasta el fin. A ti se te olvidó, mataste aquel amor, tanto sea como mienta, puro como el agua de mi maratea. Por eso es que me voy, y no me da dolor, que sepas que otro amor doy yo del cariño que una vez te di. Y por eso, golpe con golpe yo va, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo va, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Seguimos, 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 seguimos con más música cumbia, sabrosa, para que lo baile y lo disfrute. Seguimos con más... Seguimos, 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 seguimos con más. Seguimos, seguimos, seguimos con más música cumbia, sabrosa, para que lo baile y lo disfrute. Hoy te he visto, con tus libros caminando, y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tus sonríes, sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que si. Colegiala ven dime que si. Hoy te he visto, con tus libros caminando, y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes, sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que si. Colegiala, 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 colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que si. Colegiala, 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 colegiala ven dime que si. No te estoy mirando desde lejos Ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmensu amor que llevo dentro Ay, hice mi corazón Tantado de esperarme Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, hice mi corazón Tantado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si a ti me das Un poquito de felicidad Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si a ti me das Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmensu amor que llevo dentro Ay, hice mi corazón Tantado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, hice mi corazón Tantado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Un sorbito de champán Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si a ti me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si a ti me das Un poquito de felicidad Seguimos, 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 seguimos con más Venga chavales, venga a disfrutar Porque esto sigue todavía compadre Seguimos con más Soy Elisa